Música El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si es tu vida o el camino Y se te acabe el amor El consejo de María Corre a buscar al Señor Azul de María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si es tu vida o el camino Y si solo quieres dolor Azul de María Corre a buscar al Señor Azul de María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María